Necesaria 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 Para mí esta canción es necesaria Necesaria Todo el mundo me dice Para qué Si ella no caiga Nunca va a volver Y por eso Les llevo la contraria Y por eso Me vuelvo del revés Siempre voy a Contracorriente De la noche al color Yo quiero ver y alejar menos De la gente Y apartarme de todo Lo que creen Olvidar la madre De volver Ay, 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 ay El camino El camino recto Por El más por fin Vengo derecho Ay, 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 ay Hablar contigo Nuestros defectos Constitutivos Y a la pálida Llega 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 Una duda Me preguntar Me preguntar Si ya no te espero Es trazo que ya sabes que es tuya Se ves Se me escapulla Con el roce de tu pelo Que a mi Que a mi La luz de la aurora Quiere dejarme solas Y quiere llegar Más temprano Y a ti La luz de la luna Quiere dejar tus curas Y me lleva Y me lleva de la mano Abrazarte Cuando estoy perdido Dime Donde estas Frío 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 Y lanzarme Al brazo Dime Donde estas Frío 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 Muchas gracias Y abrazarte Y abrazarte Cuando estoy perdido Dime Donde estas Frío 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 Y lanzarme Al brazo Dime Donde estas Frío 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 Muchas gracias